El principio de integración de valores, de ahí la necesidad de que cuanto antes las familias puedan llevar a cabo el derecho de vivir en familia, con sus padres, con sus hijos, en el momento actual más en concreto en nuestro país, se presentan problemas específicos de las familias de los migrantes, de los hijos abandonados, de las madres abandonadas en la enfermedad.